Yo me dedico a la producción del papel amate, es un papel hecho a mano de una corteza de árbol que se hereda de generación en generación, ahorita pues es a lo que me he estado dedicando y desde muy chiquito mi papá me lo ha inculcado. Esta pieza que les estoy mostrando es una pieza que elaboró Octavio y que es parte de esta exhibición, tenemos la fotografía, como ustedes pueden ver es divina, es una pieza pintada, hay muchas otras técnicas, vamos a entender un poquito más también sobre eso, pero ¿cuánto tienes Octavio dedicándote a la elaboración del papel? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaron en este proceso? A mí me inició primeramente mi papá, pero fue algo curioso porque mi papá me inició primero vendiéndolo, a mí me enseñó primero a vender el papel, yo tenía alrededor de como de 11, 10 años cuando me enseñó a venderlo, eso fue lo primero que me enseñó a hacer. Después, después de mi papá y mi mamá, yo ya cuando tenía 13 años, 14 años, fue cuando yo empecé a hacer el papel amate, ahorita ya tengo 33 años, digamos que ya llevo 20 años haciendo el papel amate y unos 23 ya dentro de este ámbito que tiene que ver el papel amate. Y como tú bien lo dices, por ejemplo, la obra que presentaste anteriormente, pues tiene diferentes trabajos, lo especial de la obra anterior, de la de los pavos reales, que la tinta que se utilizó en ese papel es tinta natural de la misma corteza del árbol, o sea, no es tinta acrílica o que tiene algún químico o nada, es una tinta natural que se utiliza también para pintar esa obra. Una cosa que a mí siempre me llama la atención es entender, sabes que cuando te empiezan a meter al trabajo y a la tradición, muchas veces no es decisión, no es opción, es como parte de las costumbres, usos y costumbres que se llevan dentro de la comunidad. A ti eso al principio te gustaba, no te gustaba, era algo quizás en lo que podías pensar o quizás ni siquiera hay opción a pensar si hay otras opciones, digamos. Y eso también fue algo como que muy raro, porque yo no entendía al principio el porqué del papel amate, porque mis papás, ellos se conocieron en México, se casaron allá y yo nací allá en México. Llegábamos al pueblo y nada más de visita, a ver a mis abuelos y a la familia. Y nosotros, como vuelvo a repetir, yo vendía nada más el papel amate. Cuando lo empecé a hacer, nosotros tenemos un taller en México, lo empecé a hacer, pero yo no veía nada de cuestión de tradición, de cultura, de nada. Fue hasta que nos mudamos a Puebla, acá a Puebla, a San Pablito, cuando me di cuenta de todo el misticismo que lleva el papel amate, porque mis dos abuelos, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, son músicos. Mi abuelo materno, pues desgraciadamente ya falleció, mi abuelo materno todavía vive y él todavía se sigue dedicando a la música. Él acompaña a los curanderos a hacer los rituales donde precisamente se utiliza el papel amate para las limpias. Entonces, ahí fue cuando yo me fui dando cuenta de la importancia y de todo el misticismo, de toda la cultura, de todo lo hermoso que lleva el papel amate. Interesante, Octavio. Entonces, a ver, sería más ahorita ya a esta edad, ¿tú lo consideras entre tradición que habría que seguir o una profesión? Pues antes que nada, yo digo que es una tradición. Es una tradición que tenemos que mantener viva. De acuerdo a como nosotros, los artesanos, lo vayamos desarrollando, yo digo que ya se va haciendo una profesión, porque ya sacas alguna remuneración. Pero antes de eso y antes de que existiera todo lo que se mueve ahorita en el papel amate, desde un principio fue una tradición que es una tradición milenaria, a la cual lleva muchísimos años y muchísima evolución, porque pues antes se utilizaba para los códices, se utilizaba hasta para el truque, para el pago de impuestos a las culturas, digamos, más fuertes. Y en mi comunidad, el papel amate se utiliza para hacer códices en cuestión de deidades, como ese que está ahí, precisamente ese. Nada más que ese, yo le puse unas aplicaciones, una combinación que ahorita te voy a explicar. Ese, por ejemplo, es un dios de, una deidad, perdón, de la Granada, que son deidades que se recortaban con el papel amate para pedir buenas cosechas en tiempos de, o sea, para, para, para las cosechas en, en San Pablito. Entonces ese tipo de deidades son los que se hacían en San Pablito, precisamente para, para eso, y también para los rituales de, de, de cuestión de, de chamanismo. Eh, yo en esa pintura, como a mí, sinceramente me, me agrada mucho la cuestión del arte huichol, pues yo lo que hice ahí fue plasmar unos vectores y unos detalles ahí de, de, de arte huichol, que es como una fusión de, de cultura, cultura automícola con cultura en arte huichol. Este, este en particular, se ve que tiene, está lleno de simbolismo y, y, y como tú lo dices, ¿no? Es una pieza contemporánea, aunque es una tradición milenaria, si lo podemos llamar así, está regenerándose y está, digamos, manteniéndose viva por el simple hecho de que contemporáneos como tú la están, la siguen produciendo. En este, en este contexto, en este tema, ¿qué es lo que tú más disfrutas ahora cuando produces una pieza como esta? Lo que yo más disfruto es hacer cosas nuevas. O sea, cada vez que yo me imagino algo, tengo la idea y, y a mí me nace plasmarla, hacerla en papel amate y decir, la voy a hacer de esta manera. Y lo que disfruto en el, en el proceso es de que lo estoy haciendo, pero a la hora de hacerlo, la idea que yo tenía evoluciona. La puedo mejorar, la puedo ir mejorando y mejorando y mejorando y salen cosas nuevas. Y dentro del proceso es una sensación de amor a, 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 a todo esto. O sea, porque sé que me lo harán mis papás, yo se lo voy a dar a mi hijo. Entonces, es algo, una sensación muy hermosa. Yo siempre lo he dicho, yo amo hacer el papel amate. Entonces, este, eso es lo que yo disfruto mucho cuando yo hago el papel, es hacer cosas nuevas y enseñarle a mis hijos que sí te pueden hacer cosas nuevas con el papel amate y seguir la tradición de hacer el papel amate. ¿Hay alguna restricción, digamos, entre aquellos que ya son generaciones anteriores a la tuya? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay algún, algún comentario donde tú tendrías que seguir por un camino específico y no desviarte mucho? ¿O realmente es como cada generación lo va viviendo y lo va regenerando en la manera en la que se le va dando? ¿O cuáles serían los, los lineamientos, digamos, en el caso de que este es tanto lo que puedes, digamos, diversificarte o cambiar y esto es todo lo que tienes que mantener? ¿Qué dirías? ¿Si hay algo así en este caso? Mira, hay, hay mucho, mucho, o sea, esa pregunta es, es como que muy amplia la respuesta. Una, porque cada artesano tiene la creatividad y se puede expandir hasta donde sea, o sea, hasta donde la imaginación le dé, donde las ganas le dé. Hay talleres que se especifican en una sola línea, digamos, como de estilo y se van sobre esa línea, se rigen sobre esa línea. En cuestión de comercialización, la, la, hay clientes que te piden cosas que tú nunca te imaginabas. A mí ya me ha pasado. He tenido experiencia, gracias a Dios, gracias a mi padre, que este, que me han pedido amates hasta de formas y grosores muy raros. Y son cosas que yo disfruto hacer. Pero algo muy, 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 este, muy particular que, que yo llegué a escuchar por parte de mi abuelo, mi abuelo, este, materno. Eh, él viendo todas estas cosas de las que se han hecho con el papel amate, de toda la evolución en cuestión de diseños, de irlo pintando, este, de hacer una gran cantidad de cosas como para decoración de casa. Él una vez en una entrevista, este, le preguntaron que qué le parecía eso precisamente, que ahorita el papel se esté utilizando para, para otras cosas. Y la respuesta de él, así como que sí me impactó un poquito, porque, pues, él nunca me lo había dicho, eso, porque él siempre llega al taller, porque él vive enfrente donde yo estoy, y llega al taller y dice, ah, está muy bonito lo que hacen, y así. Siempre me comentaba eso. Pero esa vez que le hicieron la entrevista, le hicieron esa, esa pregunta, que qué le parecía que las nuevas generaciones hicieran cosas nuevas con el papel amate. Y la respuesta de él, así fue contundente, dijo, el papel amate no se hizo para eso. Yo nunca me imaginé que el papel amate iba a llegar a esos extremos, así contestó mi abuelito. Pero yo entiendo de que es algo que ya es para un ingreso económico, y es algo con el que las familias se mantienen hoy en día. Así lo dijo textualmente mi abuelo. Y sí, o sea, es, ¿sabes? Son opiniones diferentes de acuerdo a, 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 a la generación, como tú lo acabas de mencionar. Porque, pues, igual, los artistas, tenemos artistas que nos han pedido cosas que nosotros, ni nosotros mismos nos imaginábamos. Yo quiero hacer un paréntesis ahorita, creo que es importante para muchas de las personas que están con nosotros en esta conversación. Y gracias a, a, a Gael, que coordinó este proyecto con el museo, y una artista que hace film o video, a través de, bueno, hubo varias personas. No quiero dejar a nadie afuera y dar el reconocimiento. Y, Gael, si me ayudas, por favor, para que ahorita digas los nombres de las personas que produjeron el video de cómo se produce el papel amate. ¿Lo podrías decir en voz alta para que todos escuchen los nombres? No quiero dejar a nadie afuera. Bueno, pienso que Octavio sabe más que yo, porque realmente el contacto fue con Octavio, pero a Abel Loyola y su hijo, que se dedican a la fotografía y a los videos, que viven, el hijo vive en la Ciudad de México, si no me equivoco, y el papá está en Tlaxcala, que es una capital de estado cerca de la Ciudad de México. Ellos hicieron el video con partes de videos que hice cuando estaba allá y cuando Abel los vio, se dio cuenta que faltaba material y se fue a San Pablito y ahí con Octavio y Don Genaro, su papá, hicieron lo que faltaba. Y la verdad que bueno que así se dio, porque el video que se está enseñando en el museo de unas 16 minutos, más o menos, sobre cómo se hace el papel amate desde el empezar hasta el final, es realmente precioso. Invito a todos los que nos escuchan a ir al museo a verlo. Gracias, Gal. Sí, eso es lo que quería darle reconocimiento al señor Abel Loyola y a todos los que participaron, como Octavio, como bien lo mencionas, Gal, y a ti que también coordinaste y participaste. Pero lo que quiero decir del video, y es un paréntesis en medio de esta conversación con Octavio, es que el museo tuvo la oportunidad de patrocinar un video en donde únicamente se habla de cómo se produce el papel amate. Vamos a tomar partes y puntos ahorita en esta conversación. Es un video divino, ya después de que esté fuera de exhibición, si alguno de ustedes está interesado en verlo, con mucho gusto lo vamos a poder compartir cuando ya salga. Y si tienen la oportunidad de ver la exhibición, pues muchísimo mejor. Pero este es un video excelente, muy bien hecho, que habla de todos los detalles de cómo se produce el papel amate. Y es muy, muy lindo, muy interesante. Vamos a hablar de partes, es lo que les quiero mencionar, porque hablamos del papel amate y hablamos de las diferentes técnicas y formas del papel amate, pero no hemos hablado de cómo se produce el papel amate. Solo quiero decirles que con mucho gusto vamos a enfocarnos después con los que estén interesados en específico ya en la producción, aunque vamos a hablar en esta conversación de cómo se produce el papel amate. Muchas gracias. Ahora voy a seguir con Octavio, después de que Octavio estaba hablando de estos lineamientos, de que si las tradiciones muchas veces, bueno, influyen o delimitan los parámetros en los cuales se puede generar una obra o una pieza de arte, pero también, como bien lo dicen, las generaciones más contemporáneas, como la de él, lo toman ya de distinta manera. Y lo que quieren ellos es innovar, lo que quieren ellos es cambiar, explorar nuevas oportunidades y posibilidades para poder crear piezas, más obras, más a sus ideas y pensamientos. Yo no quiero decir que anteriormente no eran bonitas y que ahora son mejor o que ahora son mejor, pero no quiero caer en este tema, en ese dilema, digamos, pero más bien es cómo va evolucionando y cómo todo va evolucionando. Octavio, entonces, cuando hablamos un poquito, vamos a hablar un poquito, como en la introducción que hice, sobre la producción. Y esto sería así nada más como para introducir muy brevemente a todos los que están con nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de corteza de árbol que se utiliza para el papel? Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva producir en general una hoja, una, una, cómo le dicen ustedes, una pieza de papel amante? No, sin pintar, sin tener el arte sobre, sino nada más el material. Sí, mira, el proceso, bueno, el árbol, perdón, se conoce dependiendo, el nombre lo tiene dependiendo de la región. O sea, en una región se puede llamar de una manera, en otra región de otra manera, en otra región de otra manera, pudiendo ser el mismo árbol, aunque sí son varios tipos de árboles, hay varios también que ya, desgraciadamente, ya no hay, o son muy difíciles de conseguir, como el verdadero, el verdadero, lo que es el verdadero amate, 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 ese sí ya es de, es muy difícil de conseguir, pero para, para que me entiendan un poquito, no sé si conozcan los, los, los que nos escuchan, este, el fruto de la mora, hay un fruto que se llama mora, no sé cómo se, cómo, este, no conozcan, pero es un fruto, es un árbol que da un fruto que se llama mora, es moradito, este, es de ese tipo de árboles, es donde se extrae la corteza del árbol, también del, del limón, otro que se llama teochichicazle, el jonote, el palo colorado, palo de ochaca, o sea, son, son, son varios, son varios tipos de árboles, digamos que son, esos nombres son como que los más, este, los más comunes, pues, el proceso de elaboración, pues, sí es, es bastante, bastante amplio, bastante larguito, el proceso para una hoja, como la que estamos viendo ahorita, digamos, en la parte de arriba de los ojos, de los ojos, una, un solo pliego, ese aproximadamente se tarda uno, unos tres, cuatro días, o hasta una semana en hacer un pliego, lo que pasa que aquí depende mucho también del clima, porque este material se trabaja mojado, y para que se pueda desprender, o para que salga la hoja completa, necesita del calor del sol, entonces, como nosotros nos encontramos ubicados en la sierra, en la mera sierra de Puebla, el clima normalmente por allá es húmedo, entonces, sí, sí, variamos, o sea, dependemos, nosotros dependemos muchísimo del clima. Muy bien, Octavio, yo quiero mostrarles ahorita, si están viendo una pieza del video que se hizo sobre el, digamos, sobre la exhibición en el museo, en este caso, pueden ver que está GAL, esta es parte de la exhibición que tenemos ahorita, testigos, witnesses, GAL hablando sobre su proceso, pero quiero que tomen detalle en las piezas que ven en la fotografía, pueden ver el formato tan grande que es cada una de las piezas, es una pieza completa, son dos, son cuatro en total, dos y dos, son dípticos, como los llama GAL, son los dos piezas, forman una, sola una idea, una fotografía, entonces, aquí pueden ver a Don Genaro, del lado, de mi lado, al lado izquierdo, y pueden ver también cómo se doblan un poquito en las esquinas, porque el papel se ve natural, orgánico, pueden ver cómo la flexibilidad también que tiene, pero a la vez no es un papel tan frágil, o sea, tiene forma, estructura, en la que se puede mantener hasta cierto punto, claro, tiene una plataforma atrás, tiene una base para que se vean la forma en la que están exhibidas, en este caso, pero aún así el papel tiene una consistencia, tenemos una pieza en el museo que la gente puede tocar para que pueda sentir el grosor y la consistencia del papel. Una de las tantas cosas que hemos estado hablando ahora es con GAL, cómo exploró esta posibilidad de tomar la fotografía y plasmarla sobre el papel. Bueno, quería mostrarles esto, y regresándome un poquito al contexto de la producción del papel, Octavio, quisiera preguntarte ahora, ¿hay momentos en los que se tienen que repetir, se tienen que rehacer? ¿Cómo es este control en la calidad del proceso? ¿Qué tanto lo cuidan? Yo sé que es un desperdicio, y una pieza cuesta tanto trabajo producirla, que realmente a mí me dolería decir, bueno, todo esto ya no sirve, a lo mejor se puede reutilizar, pero ¿qué nos puedes contar sobre eso? Mira, ahí es el momento de hacer una hoja, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, desde un principio. Cuando es creación de nosotros mismos, en el proceso lo podemos arreglar, muy difícilmente podemos decir que se puede repetir, aunque nosotros queramos repetir una hoja, o digamos, quiero hacer dos iguales, no me va a salir, no va a salir igual, porque eso es algo artesanal, el proceso es 100% artesanal, la elaboración es muy compleja, súper compleja, pero sí hay momentos en las que llegas a decir, esta pieza se tiene que repetir, ¿por qué? Porque luego no son características de un cliente que no le gusta, o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Cámbiale esto, o le puedes quitar esto, no porque el papel ya está hecho. Hay cosas que sí te pueden corregir, y ya estando el papel hay cosas que sí te pueden corregir, pero hay cosas que la verdad, o ciertas características que un cliente llega a pedir, y ahí sí dices, no, pues la tengo que volver a hacer. Pero es cuestiones, ahora sí que por cuestiones más específicas de un cliente que te diga, ¿sabes qué? Yo lo quiero así, tú le haces una muestra, y si la muestra le gustó, adelante, y si no, tienes que corregirla. Es cuando yo considero que una pieza se tiene que repetir, pero a la hora de estar haciendo el papel para nosotros es, cada pieza es única, entonces no, para mí en lo particular, no, no, es muy difícil que vuelvas a repetir una hoja, y más si tienes experiencia para hacerlo, es muy, 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 muy difícil. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de decir, ¿no? Y espero no me suene yo muy altanero, pero gracias a la experiencia que nosotros tenemos en la elaboración del papel, a nosotros cuando nos piden un papel en específico con ciertas características, nunca decimos que no, nosotros siempre decimos que sí, y buscamos la manera de que quede como lo tienen que ocupar, o de acuerdo a las características que nos lo piden. Muy bien, Octavio, entonces, tú dirías que no hay desperdicio, y si lo hubiera, ¿qué hacen con él? O sea, no se desperdicia nada. No, 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 no se desperdicia nada. A la hora de hacer el papel, salen mermas, nosotros les llamamos mermas, porque es dependiendo de, por ejemplo, de algún diseño que nosotros querramos hacer, puede sobrar, digamos, que pedacería de material, pero ese material se puede usar. Supongamos que GAL, por ejemplo, ahorita, no sé, una hoja que está por ahí, se le echa a perder así, nosotros la podemos volver a utilizar. Tenemos técnicas que nos ayudan a volver a reutilizar el papel. Todo se ocupa, o sea, ya sea para, a lo mejor no va a ser lo mismo para ese tipo de trabajo, pero lo podemos utilizar ya para otro tipo de diseño, un trabajo en espacial, otra medida. Sí se puede reutilizar el material. Mermas es muy difícil que te salga y lo digas, esto ya no me sirve, lo voy a tirar. No, eso no se hace. Yo creo que hay ahí esta parte, esta conexión también con el trabajo tan, digamos, dedicado y con tanto detalle que hacen, que invierten el trabajo que ustedes hacen para producir cada pieza que sería muy difícil desperdiciar. O sea, por eso esta pregunta salía y casi, casi, si están tirados en alguna esquina, los podemos ir a recoger. Eso no pasa. Oye, vamos a regresar otra vez un poquito a la parte técnica, Octavio. ¿Cuál es el nombre que dijiste del árbol del cual se produce la corteza? Y tengo entendido que eso es endémico. ¿Hay otros tipos de corteza de árbol que se puedan utilizar para hacer el papel? Sí. En caso de que sea endémico y uno se acabe, ¿o qué es lo que hay? ¿Cuál es el plan ahí? Sí, mira, hay varios tipos de material. Unos ya no son corteza de árbol, unos ya son planta. La más famosa que se hizo famosa en el año 1996, 2000, del 96 al 2000, es una que se llama tule. Esa es como una caña que crece en unas lagunas, es una planta acuática. De hecho, gracias a Dios y gracias a ese material, ese material, les voy a contar un poquito de la historia y ahí también va un poquito de por qué el papel amante tuvo una evolución muy importante. En el año de 1996, unos dos, tres años atrás, mi papá ya se dedicaba a todo esto de la venta del papel amante, la producción del papel amante, y empezó a experimentar con varias fibras, con la yuca, con el tallo de plátano, este, no recuerdo, creo que con el maguey también intentó hacerlo, este, y otras fibras. El que le funcionó un poquito más fue la yuca. Pero para esto también mi papá, este, tenía en ese tiempo un primo hermano, que se llama Pedro Tellez, ya difunto señor, primo hermano de mi papá. Él fue el que descubrió el tule. Entonces, pero este señor se dedicaba más a la producción de papel reciclado. Él molía el material con licuadoras. Entonces, ellos, entre primos hermanos, ellos, este, platicaban, se desean ideas y todo, y dice, oye, en una de esas, dice, oye, yo tengo, yo encontré este material, no sé si te sirva. Si no, pues fíjate que yo también encontré este material para, se puede hacer papel. Entonces, mi papá le dio la idea de la yuca a, ahora sí que a mi tío Pedro, y mi tío Pedro le dio la idea del tule a mi papá. Eso sucedió en 1996, cuando nosotros vivíamos en México. A raíz de eso, este, mi papá y mi mamá empezaron a sacar los primeros diseños en tule. Porque antes el amante nomás se hacía puro liso, puro liso, puro liso, ni siquiera, ni siquiera como aquí atrás. No se alcance a ver un poquito. Ni siquiera como esto. Ay, perdón. Como esto, que es como perforado. Ni siquiera eso. Entonces, este, mi papá los empezaron a hacer. De hecho, ese fue el primero que hicieron, como caminos de mesa. Recuerdo yo muy bien que era una medida de 20, de 1.20 por 40. Las empezaron a hacer, y ahí fue donde yo me iba ya a vender. Las ponía yo en mi mano, y me iba yo a venderlas. Y gracias a Dios, se empezaron a funcionar. Y de ahí se empezaron a hacer más diseños, y más diseños, y más diseños. Y empezamos a sacar más diseños, y más diseños. Pero eso nada más se hacía en el tule. En el que tengo aquí atrás, en el material que tengo atrás. Y después de eso, este, pues, se vio el éxito. Y los paisanos empezaron a ver el papel. Empezaron a ver el papel, porque nosotros vendíamos en Sanagi. En el Estado de México, en Ciudad de México. Y también en Parque Sullivan, en el Monumento a la Madre. Ahí nosotros vendíamos. Y, pues, ahí también iban a vender los paisanos, este, los otros artesanos. Pero ellos vendían más chaquira, el papel amate es liso, y así. Cuando vieron esto, empezaron a investigar también. Se quedaron así sorprendidos, empezaron a investigar. Y ya después, poco tiempo, pues, nos dimos cuenta que ya lo estaban aplicando también al papel amate. Y empezaron a sacar ya diferentes técnicas, o los técnicos como los que tiene acá atrás. Entonces, ya de ahí, cada taller empezó a hacer su, este, su, empezó a agarrar su estilo. Bueno, y ahorita, gracias a eso de, de la, el descubrimiento de esto, es que el papel amate tuvo una evolución grande. Porque primero se hizo en el tule, y después se empezó a hacer en el papel amate. Ahora, regresando un poquito a la, a la pregunta que me hacías de los, de los, de los, de las diferentes fibras. Sí, está, ahorita nosotros comprobadísimo. Tenemos la yuca, la lengua de vaca que se le llama, que es el, el, este, igual, casi, casi parecido a la, a la yuca. El tallo de plátano, el tule, y este, y el maguey. Esos son con los que se puede hacer el, el papel. Pero digamos que son descubrimientos que ha hecho mi papá. Porque, desgraciadamente, este, en el pueblo, pues, nada más se enfocan en la mate, en la mate, y lo que salió de la mate. Pero así para investigar nuevas figuras, fructífricas, no. También nosotros tenemos ya otra manera de cómo coser el papel amate sin la necesidad de la cal y la ceniza. Guau, la verdad es que son cinco ahorita entonces, si conté correcto, son cinco tipos de árboles, de cortezas que utilizas para la producción del papel. Y dependiendo del acabado, y dependiendo de la textura que buscan, se utilizan unas u otras, dependiendo, ¿sí? Así es, de, sí, porque, de hecho, el tule es como que muy rústico. El amate es como que muy fino, es más fino. El, el, este, la yuca, la lengua de vaca, igual es como el tule, se parece mucho al tule, pero ese sí es muchísimo más rústico. Y el, lo que es el tallo de plátano, ese sí es muy finito, pero ese es muy resistente. Ese sí, y haces una hoja, digamos, de sesenta por cuarenta, y haces esto así, haces eso, se escucha como si estuviera sonando una lámina de, de metal. Guau. O sea, tienen características diferentes. Sí, esto está súper interesante. Ahora, creo que es importante ubicarnos geográficamente. Para muchos de los que estamos aquí, quizás, este, ubicamos la región en la que tú vives, o el lugar en donde tú vives. Entonces, yo puedo ahorita mismo tratar de ubicarlos en un mapa, en, en, Garme había hecho, hay un mapa geográfico, o una parte geográfica, imagen geográfica en la exhibición. Pero, ya, una vez que nos ubiquemos en la región en la que tú vives, Octavio, por qué no nos dices cuántas comunidades ahorita se dedican a hacer el papel, en cuál de ellas vives tú, si es una o si son muchas. Y, después, la tercera parte sería, ¿cuántas personas ahorita aproximadamente dentro de la comunidad en la que tú vives se dedican a la producción del papel? Y yo, mientras, los voy a ubicar en un mapa para que todos se ubiquen donde estén. Mira, yo tuve la oportunidad de leer un libro de una investigación que hizo Hans Lenz y Mother's Children, no sé si así se diga, pero me recuerdo muy bien esos nombres, donde ellos hicieron una investigación y ubican exactamente un mapa donde habían casi 27, 22 lugares donde se hacía el papel amate. Pero, desgraciadamente, ni uno de esos lugares, excepto San Pablito, es donde se produce ahorita el papel amate. De hecho, ya lo que es la producción del papel amate ya está patentado ante el INPI. Tiene la patente del INPI, el respaldo del INPI y la producción del papel amate. Este, ya uno de los lugares donde se producía, pues, era Tepoztlán, Morelos, donde se producía el papel amate. Pero, pues, ahorita ya nada más es San Pablito y es el único lugar en todo el mundo donde se produce el papel amate con la técnica ancestral de las antiguas civilizaciones. Ahorita, en el pueblo, desgraciadamente, va decayendo la producción del papel amate. Yo lo amerito a varias situaciones. Uno, la migración, es como pasa en todos los pueblos, de que hay mucha migración. La otra es de que los jóvenes de hoy pierden el interés en producir el papel. Y la tercera es de que en mi pueblo, gracias a Dios, no nada más se dedica a la producción del papel amate. Allí hacemos blusas bordadas en chaquira, bordadas en hilo, bisutería en chaquira, lo que es pulseras, anillos, aretes. Toda la región hay casi algún tipo de artesanía, ya sea papel amate o chaquira. La otra es de que en mi pueblo hacen, son como del 80% que se dedicaba a la elaboración del papel amate, yo le calculo un 60%, 60 o 50% ya que se dedican a la producción del papel amate. Entonces, talleres, digamos que grandes, que se dediquen, si necesariamente nada más a eso, son contados, son como unos 5 o 6 talleres. Y te estoy hablando de una población como de 6 mil habitantes más o menos. Entonces, habría un aproximado de, o sea, de 6 mil personas que hay actualmente en la comunidad de San Pablito. Digamos, el 20% se dedica a la producción, el 5%, ¿qué porcentaje tú asumirías que se dedica a la producción? La producción del papel amate, 40, 30 más o menos. Ah, mira. Bueno, lo bueno dentro de todo esto es que hay que entender estas tradiciones milenarias, o sea, las nuevas generaciones, es difícil para ellas continuar con estas tradiciones que se vuelven hasta cierto punto profesiones, porque viven de ellas. Una profesión, tú la estudias y la trabajas para vivir de ella. Y aunque la forma, el aprendizaje es distinto, hay muchas, muchas cosas que aprender, pero se vuelven la práctica profesional, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Yo quiero decirles aquí, todos pueden ver el mapa que estamos compartiendo en pantalla, y para que ustedes ubiquen dónde está Octavio en este momento, es aquí donde está este puntito rojo, ¿no? Aquí en este lugar donde dice San Pablito, aparece el pequeño ícono que surge cuando me acerco al punto rojo, ¿o no? Sí. Ok, entonces pueden ver ahí una foto de las montañas, un poco del paisaje, ustedes lo pueden buscar también, está en el estado de Puebla, en el país, México, y una de las cosas que yo aprecio y valoro de todo esto, en este caso como Octavio, es como él pudiendo o teniendo la posibilidad de, quizás este va a dar una carrera, quizás, no sé, tiene su carrera profesional Octavio, es administrador, si mal no recuerdo, y pueden se dedicar o pueden incorporar la parte administrativa como su bachelor, su carrera profesional en este trabajo que es el de la producción del papel amante. Pero claro, habrá muchas otras generaciones que para ellas no es, no va a ser, no van a dedicarse 100% a esto porque quizás ya no es del interés que ellos tienen y eso es en lo que hay que trabajar, pero hay que enseñarlos, hay que educarlos, pero no sé, quizás se quieren dedicar a una carrera completamente distinta y no va a tener nada que, en relación con la producción del papel amante. Entonces, es mucho el valor que hay que darle a los grupos, a las personas que se siguen dedicando como Octavio a la producción del papel amante. Bueno, quería compartirles con ustedes la ubicación de Octavio en este momento, creo que es interesante y esas son de las partes maravillosas que tenemos ahora a través del Zoom. Y bueno, Octavio, ahora vamos a pasar otra vez, después de ubicarnos en la región en la que tú vives, en las personas que son parte de tu comunidad, hay que mencionar que se considera una comunidad otomí, ¿no? Para los que no tienen mucho conocimiento en México, en la comunidad de Octavio tienen también una lengua distinta. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Octavio, y cómo la mantienen, cómo son parte de esas tradiciones? Viene, es el entramado, es el tejido que tiene todo este valor en la producción del papel. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, así es. Entonces, pues, eso sí, gracias a Dios, mi comunidad mantiene un 98, 97% hablan otomí, hablamos otomí. Este, aquí, por ejemplo, yo creo que les puedo yo contar es de que, como les vuelvo a repetir lo que les comenté hace rato, que mis papás, pues, vivieron, se conocieron en México, yo nací en México, y, este, pues, digamos que yo por eso aprendí a hablar español. Cuando yo estaba pequeño, mis papás siempre me hablaban en otomí, me mandaban a un mandado en otomí, ve a comprar jitomate, me lo decían en otomí, ve a comprar un refresco, me decían en otomí, ve por las tortillas, me lo decían en otomí, todo en otomí. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo llegaba a mi pueblo? Yo les entendía, yo les entendía porque todos hablan otomí, todos hablamos otomí. Entonces, este, lo chistoso es de que luego hasta hablaban de mí y no se daban cuenta que yo les entendía. Yo lo aprendí a hablar cuando yo me vine a venir acá a San Pablito, lo aprendí a hablar cuando me metí al bachillerato, ahí fue cuando lo aprendí a hablar. Pero fíjate que es un dialecto muy, un idioma muy, muy, muy complejo, muy difícil, porque a pesar de que yo ya lo entendía, yo me tardé tres años en poderlo hablar. Y aún así, tres años en poderlo hablar. Y aún así, hay palabras que todavía no me salen bien. O sea, yo llego a tener un tono un poquito diferente, un acento diferente a ciertas palabras que yo pronuncio en otomí. Y precisamente, por ejemplo, mis hijos, tengo, tengo, este, tengo a mis tres niños, ellos hablan otomí. Gracias a Dios lo hablan y lo saben escribir porque estuvieron en una escuela primaria bilingüe. Y eso ha ayudado mucho a la comunidad a, este, a mantener la lengua en, en nuestra comunidad, porque, como te vuelvo a repetir, ahí noventa y ocho, noventa y siete por ciento hablan otomí. Ves niños, chiquitos de dos, tres, cuatro años y hablan otomí. Entonces, este, es un orgullo hablar, hablar otomí. Seguro, seguro. Y es una lengua, Octavio, porque tiene, tiene, tiene la escritura, tiene la parte fonética y, 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 y tiene sus propias raíces, digamos, a diferencia del español, que es un, deriva del, 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 la lengua que sería el latín. Entonces, ya seamos un idioma español. Pero, ah, ya en contexto, yo siempre los, o sea, los lingüistas serán los expertos, pero entre la asesoría que he tenido con algunos lingüistas, en muchas discusiones, porque se puede, es una lengua, porque tiene la parte fonética, la escritura y todo, su propia raíz. Entonces, qué bueno, qué bueno y qué maravilla que tengan solo, que mantengan, ¿no? La lengua otomí, en este caso, para, para, porque es, es el, el valor que va a tener en las generaciones, pero además hacia ustedes mismos, porque eso no lo, no, es, es solo de ustedes, ¿no? De su comunidad. Y eso es, yo creo que un valor que, 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 que hay que apreciar y que siempre reconocer. Y qué bueno que siguen luchando por ese 98% que dices que ahora lo habla. O sea, me parece que están hasta cierto punto muy unidos. Y eso es muy, muy positivo para la comunidad. Bueno, ahora hablemos del arte en otro contexto otra vez. Y, y vamos a, a, a preguntarte, ¿habías participado en alguna otra exhibición, Octavio? Además de testigos. Aquí en México, sí, digamos que en el país, sí, eh, tuve la oportunidad de trabajar, eh, una de las más, más, más bonitas y igual fuertes fue con la del Banco de México. Eh, también ahí hice unos amantes especiales, porque ahí me dieron unos billetes triturados. O sea, billetes de verdad, pero triturados como si fuera, le llamaban formato confeti. Eh, ellos los trituran, eh, yo se me debía preguntarle que por qué desperdiciaban el dinero. Así fue mi pregunta a la persona que, que me los dio. Dice, no, dice, es que son billetes que salen mal, billetes defectuosos y eso no pueden salir. Ah, ya. Entonces, este, hice varias muestras, porque ellos me pedían, desde un principio, ellos me pedían un papel de puro billete. O sea, con nada de papel a mate. Nada, 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 papel a mate. Pero pues yo, ¿cómo lo voy a hacer si lo que yo hago es papel a mate? A por eso llevo papel a mate. El chiste que yo sí les pude hacer la muestra que hice, que ellos me pidieron, y les hice una muestra de las de papel a mate, con incrustaciones de los billetes. Les llevé como cuatro muestras, cinco muestras. Estos fueron formatos pequeños, como de treinta por treinta, y les gustó más las que yo le hice con papel a mate. Esa exposición le llamaron Arte de Maculatura, billetes, algo así le llamaron, y le hicieron en el dos mil dieciocho, en el Banco de México. Esas piezas son de colección. Esa es una de las más importantes que en las que participé. Otras colaboraciones con los artistas es con el artista, escultor, grabador y pintor Jorge Yaspi, que vive en la Ciudad de México. Él también hizo unas piezas con unos amantes que me encargó, y fue en una exposición en el Museo de Capellades, en España. Le llaman creo que Museo del Molinillo, o algo así. Ellos también hacen papel, pero tienen otra técnica de la elaboración de papel. Y fíjate que ahí fue algo bien chistoso, porque una vez ellos me contactaron para hacer algo, pero a final de cuentas nunca me volvieron a contactar, no me dijeron si sí, si no. Pero años después, pues por medio del maestro Jorge Yaspi, tuve la oportunidad de presentar mi trabajo ahí también. Con otras casas decoradoras muy importantes también, como las de Chupuis, es una casa decoradora muy grande también que se encuentra en la Ciudad de México. Y pues ahorita la de testigos. Y también he tenido la oportunidad de enviar mi papel, mi trabajo pues, el amante en Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, varias partes también. Y sí, gracias a Dios sí he dado a conocer mi trabajo en diferentes lugares. Y también toda la República Mexicana. Pues ahora sí que por eso nos sentimos más orgullosos de tenerte en Denver ahora y de que seas parte de esta exhibición. Estoy compartiendo la, digamos, la invitación formal que se hizo para esta exhibición de testigos. Y Octavio, en específico para esta exhibición de testigos, este gran formato en cada pieza que se generó, que se produjo, yo sé que no estabas solo y que tenías ayuda quizás, pero podemos empezar por la parte en la que, digamos, cuánto tiempo llegó a producir todas las piezas de testigos. Fueron de dos meses y medio a tres, más o menos. Eso sin contar que, eso sin contar que tuvimos que esperar la materia prima. La materia prima, pues sí, la tienes que encargar porque desgraciadamente pues ya no va tan cerca. Entonces, este, sí, como de dos a tres meses, más o menos. La verdad no recuerdo muy bien, pero sí como de dos a tres meses. Porque me acuerdo que habíamos hecho unos y después hicimos otros por cuestión de las manchas. Pero, pues, estas salieron impresionantes. Voy a anotar con nuestro, nuestro grupo aquí en, en, en este evento. Si ustedes ven de cerca esta postal, pueden ver, y lo vimos en las fotografías cuando aparece Gal, ven en las partes más oscuras de la piel, es, es la, es natural, es, es el, el, la textura natural, el color natural del, del papel a Marte. Entonces, eh, Gal hizo magia imprimiendo las fotografías de la comunidad sobre las mismas piezas que ellos produjeron. Y, y eso es una, es una pieza maravillosa. Eh, yo creo que esta combinación fue, es única y es, es, es muy, muy, muy linda. Eh, y cuántos te, quién más te ayudó, Octavio? ¿Quién más te ayuda a producir estas, estas piezas? ¿Quién, cuántos participaron? ¿Eres tú solito que vas, subes, bajas, no? Entonces, ¿quién es más? ¿Qué nos puedes contar? Eh, en la producción de papel está involucrada toda la familia. Eh, estaba hablando de mi mamá, de mi esposa, de mi hermano, y de mi papá, que él fue el que contactó a Gal, él fue el que conoció a Gal. De hecho, este, ahí fue algo medio raro, porque él nos pidió, de hecho, que las manchas las hiciéramos muy notorias, porque él ya había visto un, una primera foto que había hecho precisamente de él, de mi papá, como la había hecho Gal. Entonces, él me dijo, porque él, él es, él es muy detallista en esa, en esa cuestión de que se respete mucho el papel amate. Y por eso nos gustó mucho, muchísimo el trabajo de, de, de Gal, porque, este, respetó a lo más, a más no poder el papel amate. No cubrió las manchas y se dejó ver así, tal y como es. Entonces, mi papá fue el que contactó a Gal, y mi papá fue el que nos dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así, y va a hacer esto así, pero es toda la familia en la que estén involucrada. Y claro, este, una que otras personas que nos ayudan a producir el papel, porque, para hacer una hoja de estas, por ejemplo, la que tenemos ahorita en pantalla, esa es una medida de uno veinte por dos cuarenta centímetros. Entonces, es una hoja del tamaño de tripline. Y para que nosotros hagamos una hoja así, necesitamos a cuatro personas en una tabla. Entonces, es muy difícil hacer un, una persona que haga una hoja así de grande, sí la hace, pero se tarda mucho. Entonces, este, por cuestión de, de tiempo, por cuestión de, de, de cuidado y calidad del papel, pues sí preferimos hacerlo entre varios. Aquí les estoy mostrando al, al papá y a la mamá de Octavio. Ellos son parte también de la exhibición. Él es don Genaro, el, el, el jefe de la familia y el, el, el guía de Octavio aquí. Y este, le mandamos un saludo a tu papá. Ya lo hemos tenido también en pantalla anteriormente. Y, y ya voy a, ya esta sería mi última pregunta, Octavio. Tú ya lo mencionaste, hablaste de cómo vas a tratar de, de que tus hijos sigan con estas tradiciones. Es, 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 es el interés de ustedes que, como familia en este caso, una familia nuclear, seguir con esta tradición y seguírsela, digamos, remontando, pero introduciendo a las próximas generaciones. Y si es así, desde ya los empezaste a, qué edad tienen y ya los pusiste contigo en tu, en tu, en tu núcleo familiar o, o cómo va, cómo va esta transición. Mira, este, yo tengo tres hijos, como lo había comentado. Pues, obvio, ¿no? Como todos los niños. Tengo una, una niña ya de seis años. Este, perdón, de quince años. Eh, pues, como todos, empiezan una carrera, este, tener familia y todo eso. Pero yo trato de echarle ganas para que vean el ejemplo que a mí me dio mi papá. Porque yo cuando, precisamente, yo cuando veía a mi papá hacer papel o cuando lo veía yo vender el papel, a mí me gustaba mucho. Y eso es lo que yo trato de hacer. Ponerle todo el corazón a cada cosa que hago cuando se trata de papel amante. Y que ellos se den cuenta, se den cuenta para que lo, para que sigan esa tradición. Y, pues, obvio, también verlo como una profesión, como lo estábamos comentando. Para mí es muy importante, por ejemplo, este tipo de proyectos, y se lo agradezco mucho a Gal, pero infinitamente se lo agradezco muchísimo. Porque, gracias a este tipo de proyectos, es con los que pretendemos incentivar mucho a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los que vienen, a los que están a la par de mi edad y a los que vienen detrás de mí, para que se animan a que sigan produciendo el papel amante. Y, también, precisamente, si Gal me lo permite, es hablarles un poquito de que, de parte de las ganancias de este proyecto, está destinado, como ya lo habíamos comentado anteriormente, a varios, este, artesanos, y, también, principalmente, a la escuela primaria bilingüe, y a un proyecto de reforestación del papel del, del árbol del jonote en la comunidad. Porque, desgraciadamente, pues, ya no los estamos acabando. Y, cada vez, lo tenemos que traer de mucho más lejos. Ese es, este, uno de las cosas que más, como que más me incentiva. O sea, yo tengo esa inquietud de, de que, de dejar un legado, de decir, ¿sabes qué? Aquí están las bases, aquí están las herramientas. Sigan adelante y vamos a echarle muchas ganas. Porque, desgraciadamente, también, en cuestión de, la cosa mística del papel amate, pues, en el pueblo, pues, poco a poco, sí, también está, está desapareciendo. Porque, como te comentaba, mi abuelo es músico, uno de los músicos, este, de, de la comunidad. Y, pues, él, ahorita, es el último músico que tiene los zones originales y los zones antiguos que acompañan a los curanderos en cada ritual donde se utiliza el papel amate. ¡Guau! ¡Guau! Es, para mí, ha sido maravilloso compartir ahorita contigo esta, esta presentación. Y, y decirte que, que nos orgullece en el museo y en Denver tenerlos en exhibición. Ojalá que, como dicen las siguientes generaciones, se sigan motivando y que sigan, este, incentivo, que se incentiven, ¿no? Para que sigan con esta producción. Porque hay muchas formas de, 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 de hacer cosas únicas, increíbles. Este, yo, yo, la verdad, aún, además, nomás te preguntaría que si hay algo que quieres decir, yo, en mi, por mi parte, quiero mencionarles que estas piezas en la exhibición están en venta. Eh, el dinero se va directamente a, a, a los artistas. Eh, es una forma de apoyarlos mientras tenemos las exhibiciones. No fungimos como galería, sino nada más como un intermediario. Y, eh, y, y ojalá puedan venir a verlas y disfrutarlas y apoyarlos, como él dijo. Hay dos fondos a los que se van los, los recursos, en la, la venta de estas piezas. Y, y bueno, eh, no sé si hay algo más que quieras agregar, Octavio. Hay algunas preguntas en el chat. Me voy a regresar el chat para poder, este, eh, revisar las preguntas que tenemos, eh, y poder, eh, contestarlas. Ya tenemos algunos minutos. Tengo una respuesta para. Y, eh, y eso sería ahorita de mi parte. Si hay algo que quieras comentar, Octavio, adelante, por favor. Eh, eh, algo más que quieras compartir. Yo me voy directamente al chat para ver todas sus preguntas. Pues, antes que nada, agradecerles. Agradecerles por darnos la oportunidad de compartir con todo, con todo el auditorio. Los que nos ven ahorita y nos pueden ver más adelante. Si no tienen la oportunidad de vernos, no tuvieron la oportunidad de vernos ahorita. Agradecerles, este, y de alguna u otra manera, este, pedirles que valoremos el trabajo de nuestra gente. Porque créanme que hay, es un trabajo hermoso, cualquier tipo de artesanía, cualquier tipo de trabajo que conlleve mucho corazón, me cae que vale la pena. Y, eh, y yo creo que como personas lo deberíamos de valorar porque, muy independientemente de que varias familias dependen de eso, detrás de todo lo que tenemos en la, en cuestión de cultura, que es como esto, lo de papel amate, como lo vuelvo a repetir, que es el único lugar en el punto, en México, San Pablito, Cahuatlán, Puebla, es el único lugar donde lo producen. Entonces, hay otras artesanías así, entonces, lo único que yo les quiero pedir es que los invito a que aprendamos a valorar, a que aprendamos a ayudarnos, y a para que nosotros podamos mantener estas tradiciones que tenemos en nuestro país. Y, nuevamente, muchas gracias, Claudia, a Gal, Yayo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y de conocerla antes que nada, y de integrarnos al, al proyecto porque es una experiencia única. Eh, como tú me comentaste, me, me preguntabas hace rato que, en cuáles son las participaciones que he tenido en otros proyectos, eh, te soy sincero, y lo digo así con mucho orgullo, que esta es la que a mí más me impactó. Te voy a contar un poquito de la experiencia que tuve cuando hicimos la inauguración en Guadalajara. Gal me preguntó, este, ese día que fue a recogernos a la central, que si queríamos ir al montaje de la exposición. Yo le dije que no, porque yo quería ver las obras ya cuando estuvieran montadas. Fue tanta la emoción que tuve, que se me hizo un nodo en la garganta cuando yo vi las, las obras. Porque, yo creo que a ti también te pasó, Claudia, que al ver las obras, es algo muy impactante. Las ves y te impactan mucho. Y, para mí fue muy, muy bonito porque cumplí un sueño de mi papá. De que alguien haya respetado, como yo lo comenté, alguien haya respetado todas las características del papel amante, como no taparlo ni nada. Que se viera tal como es natural, la ciencia natural del papel amante. Eso es algo que hacía. A mí, la verdad, me impactó mucho. Yo me quedé muy sorprendido, sin palabras. Lo único que tengo es agradecimiento. No, pues, nada que decir, Octavio. Miren, aquí, cómo se ven las manchas, el papel natural. Textigo, cierra el 20 de marzo del 2021. Y ahora, una pregunta que quizás ya se quedó, ya quedó respondida para Bárbara. Muy al inicio, primero preguntaron si era el exterior del material de la corteza. Es de higos o mulberries o jonocote. Ya nosotros aclaramos cuáles son los cinco tipos de corteza que estás utilizando en este momento, incluyendo el tule, incluyendo el agave y otros más. Podemos, podemos, para Sandra, me parece, Sandy, si todavía sigue Sandy por aquí. Y si no, ya mencionamos que vamos a dar el link del video si están interesados. Nos pueden contactar directamente al museo. Y después, Rodolfo Zavala preguntó, ¿el papel amante se usa para protección o para invocar espíritus? Dentro de los rituales que se hacen en los chamanes, les voy a comentar un poquito ahí, porque, de hecho, eso se hace para, o sea, en anteriormente se hacía para bien y para mal, pero ahorita se hace para bien, porque recordemos que antes, en las antiguas civilizaciones, no existía la penicilina ni ningún otro tipo de medicamento. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando se enfermaba? Iba y recurría a los chamanes. Entonces, ahí precisamente es donde se hacían los recortes de ciertos espíritus para, de alguna u otra manera, invocarlos y pedirles protección bajo el mando de la madre tierra o el padre tierra. Entonces, el dios del monte, perdón, el dios del monte, la madre tierra. Entonces, es, digamos, como que una invocación, pero es para protección. Porque, de hecho, hay unos recortes de deidades que se utilizan para eso, que son como sentinelas, que es para la protección y la cura de ciertas enfermedades en la creencia de nosotros, nosotros mismos. Entonces, en varias culturas lo hay. Muy bien, Octavio, muchas gracias. Ahora, creo que para Bárbara ya quedó la respuesta de esta pregunta, que es cómo tu padre aprendió esta tradición. Y creo que tiene mucho que ver con cómo tú la aprendiste, así la aprendió él. Así es, mi abuelito fue que se la enseñó. Mi papá lo empezó a hacer desde los 11 años. No, perdón, desde los 7 años, en que lo empecé a hacer yo, fue a los 14, a los 11 empecé a vender. Mi papá fue el que los aprendió a hacer desde los 7 años. Y ya lleva 50, más de 50 años elaborando el papel amate. Muy bien, muy bien. Gracias, Octavio. Gal nos está apoyando con fotos y links para que ustedes accedan. Solo quiero hacer el anuncio. Y ahí yo puse el link del video de la exhibición. Si la quieren copiar para después verla, es en YouTube. En la página del museo está accesible, donde ustedes pueden ver el tour de la exhibición. Y Gal haciéndonos la introducción a su proyecto de esta exhibición. Testigos, witnesses. Y yo además agregué una evaluación, o en inglés sería un survey, donde si ustedes les gusta este programa y quieren que sigamos trayendo más presentaciones de este tipo, por favor, no duden en hacerle clic, toma tres minutitos. Son muy poquitas preguntas y muy básicas. Eso nos ayuda mucho a nosotros para saber cómo podemos servir mejor a la comunidad que está envuelta en el museo, a la comunidad que apoya el museo. Entonces, bueno, entonces, algo más que quieras agregar, Octavio, si no, alguna otra pregunta. O incluso, antes de moverme, si ustedes tienen interés en comprar alguna de las piezas, los precios, todos se los podemos dar directamente si ustedes hablan al museo. Con mucho gusto les vamos a proporcionar toda la información que necesiten. Y si en algún caso necesitan extra información ya sobre el tema, o contactar a alguien para saber más y aprender y comunicarse con ellos, para algún otro proyecto que tengan, quizás para otra exhibición, pues aquí está Octavio y seguro nosotros les vamos a pasar su información directamente para que ustedes directamente se comuniquen con ellos. ¿Quién más? ¿Algo más, Octavio, que quieras agregar? Si no hay mucho más, o alguien si quiere agregar algo. Entonces, solo me queda agradecerles a todos que estuvieron aquí, gracias a nuestros patrocinadores como Alpine Bank, que hacen posible estas presentaciones. Y Octavio, te dejo la palabra por si tienes algo más que agregar. Sí, igual para los que estén interesados, no sé, en alguna conferencia o alguna plática, en este lado de México, igual por Zoom, en el extranjero, pues igual estamos dispuestos a darle y compartirles un poquito más de enfocándonos a la historia y toda la composición del papel amate. Bueno, yo les voy a repetir, yo gracias a Dios terminé una carrera, como tú lo mencionabas, y yo mi tesis la hice precisamente sobre la elaboración del papel amate. Entonces, ahí los que estén interesados o alguna duda, estamos disponibles. Quiero agradecer, déjame darle a nuestros traductores de esta noche. Sería, y lo tengo en este momento, déjenme compartirles, porque hacen un excelente trabajo. Es Alejandro, si mal no recuerdo. Alejandro, quiero agradecerte la traducción que tú hiciste. Y es, me encanta su eslogan, porque es para un lenguaje justo. Entonces, si quieres agregar algo, encantada de tener, escucharte. Y si no, podemos pasar a la despedida final. Muy bien, entonces, entonces, muchísimas gracias, Museo de las Américas en Denver, Colorado. Tenemos la página, www.museo.org. Tenemos nuestras social media, o nuestros, siempre se me olvida la palabra en español, pero básicamente nuestros Facebook, y me parece, estamos en Instagram, y la página del museo, por supuesto. Entonces, cualquier forma de comunicarse, www.museo.org, Denver Museo. Y aquí tiene, Alejandro, este, ¿puedo poner tu correo electrónico, Octavio, en el chat? Sí, entonces, o, permíteme un segundito. Porque me preguntan para ubicarte directamente, entonces, voy a tratar de ahorita poner tu correo electrónico. Pero, gracias, gracias, quiero, es de Y, ¿cómo va tu correo, Octavio? De regreso, Y. Ya lo tengo, ya lo tengo, ok. Ok, aquí va. Y se los voy a poner a todos, entonces, aquí va el correo electrónico de Octavio. Gracias, 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 Museo, les agradezco su participación. Espero que tengan una bonita noche, y hasta la próxima. Octavio, si cualquier cosa, yo me comunico contigo. Muchas gracias. Gracias, Gal, por estar aquí. Gracias, sigue, Irene, Irene de Los Ángeles, hay varias personas de Los Ángeles, California. Irina, Irina Cervantes, una artista que también participó. Bueno, o sea, un encanto verlos por acá, y saludos a todos. Buenas noches, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.